Pues bueno, tenemos una partida entre Frootmoor y Selfies Donde Selfies empieza con su guerrero típico y se sorprende con un sacerdote Creo que es el combo del doble vida, si no recuerdo mal, porque me lo hizo a mi Que creo que tiene la nueva de... de los exploradores, esta que buffa a los dos Yo lo que pasa es que para aquí no la tengo Voy a estar tarde para agregarla ahora, ¿no? No Ella, el sujeto es Selfies, armadilla 28 a 60 ¿Jose va a empezar con el zombie o no? Aquí tiene una mano un poco lenta No puedo meterla a los dos Y Jose en verdad no tiene para jugar al siguiente, digamos Pero... ¡Oh! ¿Para qué ha metido al reno a Jackson? Un sumazo Ya me ha creado Ya puede sumar, ¿no? Sí, porque Jose cura a Garros Está vacilando Esto se le volverá en su contra Aquí sigue con la mano lenta No sé si sacar a la chamana No, va a tirar a madura ¿Tirar al caballero a la muerte ahora? Sí, no, sí Porque le está ganando la mesa poco a poco ¿Para qué tiene que reaccionar? Ese se lo guardará, ¿no? El técnico, ¿no? Claro No, no, que salga un par de bichos más Jose no sé si lo sabe ¿Sacará la Uchenai? Bien limpiado Y cura a la mole Bueno, ya nada más que en la mano Tiene la Paki cuadro legendaria Qué paranoia Que no puedo ver las cartas de los dos Paki usa blindaje Se blinda contra el ataque del caballero Y yo me voy a tirar, ¿no? Tira ¿Tira otro caballero? No sé Sí, tira a los dos caballeros de la muerte Los dos señores de la muerte Difícil de barrer para Paki ahora mismo No sé que tenga un ejecutar o algo Que no lo tiene Mucha presencia en la mesa Por parte de los nigerianos ¿Son nigerianos los dos? Atención porque Paki roba un Kabatah Skrill Paki necesita robar Paki necesita robar Ahí tiene el acólito Quiere ver qué le sale Le sale una trituradora muy buena para Paki Y va a sacar al acólito Va a llenar la mesa ¿Qué crees que tirará a José ahora? Pues le robará al acólito ¿Paki roba armaduras? Tiene muchas cartas en la mano en la Paki, ¿eh? Tirará ya algo grande o no Y va a barrer con embate ¿Pero se puede tirar eso? El azote, ¿no? Claro, se carga al acólito Y encima tiene 3 de armadura más Yo creo que va a hacer eso O capaz de meter solo el cabello al Señor de la Muerte Para ver lo que le sale con la trituradora No, pero primero debería tirar Va, yo creo que va a meter el escudo Sí Lo va a guardar un turno Mira Oh Dios Oh Dios lo que le sale a José Aunque José tiene ahí para matarlo, ¿eh? José tiene... Ya se la va a comer Se la va a comer 12 de daño Bueno Pero lo va a matar igualmente ahora, ¿eh? Lo tiene que quitar del medio como sea ¿Qué va a hacer? Va a robar captitas Justicar Y yo creo que va a curar a alguno, ¿no? O se va a curar a él ¿La Camorra la ha robado? Eh, sí La roba a Camorra Aquí va a tirar a la doncella Que a la doncella le da mucha paz Atención que este es el sacerdote de armadura Nadie lo esperaba, el sacerdote Yo creo que va a tirar a la clériga, ¿no? Para robar cartas Se tiene que subir la vida Está muy bajo Sí, le ha salido bien Ha venido, pero no Lo va a tener que usar, claro No le quedaba otra ¿No tira la clériga? No, no tenía maná Sí tenía, pero para que no se la maten Es verdad, sí Más armadura, por si fuera poco El Groma S ha desequilibrado bastante la partida, ¿eh? Tiene muchas cartas, los Sí, tiene que tirar algo ya Ahora cura cuatro, ¿no? Con el justicar Si tiene el justicar, sí Te dan tres o no, ¿eh? O sea, con eso se va a levantar Y si se cura, si se cura antes de sacarlo, se cura bien Se va a curar seis, ¿no? Sí Bueno, y si ahora saco la U-China y mete cuatro Claro Cuidado con eso Pero yo creo que el Paki se lo va a limpiar rápido ese, vaya Aunque ya se queda el poder, ¿no? Sí Para mí no debería ser así, pero bueno Muy cheta, esa carta la tienen que quitar ya, ¿vale? Y verá tú cuando se lo tire la Paki No, cuatro la armadura, ¿eh? También porque la Paki ya casi tiene 50 de vida Pero es un boss Pues estáis recibiendo medicina Se me ha quedado pillado Esto asco Tirar a la ceradora también No Uf, es un combazo creo, ¿no? Nice combo No lo he visto, pues se me ha quedado pillado Atención porque José empieza a defenderse Tiene mucha armadura para aquí Saca y cera No sé si tendrá un control mental Este mazo No, no creo Pues ahora mismo no tiene para matárselo, creo Se está buscando robo de cartas Yo tiraría a Silvana con camorra Bueno, jugársela mucho Ah, no puede 5 y 6 Necesito ni un telebusión o algo Le va a meter en B2B No voy Yo creo que lo tiene complicado Que el sacerdote Es difícil de matar Ahí la ha hecho fatal, ¿no? Que tendría que haber pegado la cara O haberse puesto el Belen, ¿no? Y matar a la Isera Si su oportunidad era robársela Si no Ahora ya Atención Paki opta a la ofensiva Tiene a José contra las cuerdas Es que Sautchen ahí la está jodiendo vivo José se levanta como puede Va la cara ¿Qué va a tirar? Va a picar encima Empieza el gallón de Bien limpiado También cuidado porque José se levanta muy rápido Se me ha bugueado Que bien va el modo espectador del Hearthstone A mí nunca me ha fallado, tío A mí me va bien Lo único que no veo las cartas del otro ¿Le has dado observar al otro también? Sí A mí no se me ha pillado nunca, tío A mí sí, acaba de tirar Me aparecía el bicho ese Como con cero de De maná Lo ha tirado Y era invisible en la mesa No tengo miedo Para qué Está muy difícil para José Tirar a Camorra Bueno, que era Silvana Que era Antigamorra, ¿no? Bomba de luz Conseguirle levantar cabeza Este mazo de Paki me gusta Muchas legendarias también El Taurisian tampoco me aparece Que va a tirar Que va a tirar Se va a guardar Tira Camorra Se la va a jugar Y sobrevive Taurisian José se tiene que estar cagando En todo Atención, pues Se me ha quedado la camorra pillada Se ve humo en la pantalla José se ha tenido que cagar en todo Yo lo he grabado a sacar Necesita Algo Y si no, tira El menodón de ataque O algo, ¿no? ¿Qué es lo que le ha salido? Si es lo que le ha salido Si es que tu punto De dañacente es al mismo Adiós Pero eso es luego Ah, mire Bien jugado No había visto el cazado de fiera Adiós Y encima Doctor Boom No, pero no la roba Ah, vale, vale 50 de vida tiene pa' aquí Yo creo que ya es Gigi, ¿no? Tirada Nova ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Os roban ideas Claro Se va a quedar con Aroku Creo que le va a pegar al Taurisson, ¿no? No sé No Se va a pegar a ese, Gigi Se va a pegar a dos de daño A la adyacente, pero 5 y 4 está Picadura de la muerte Se quería dos de vida Está difícil Se puede levantar en el siguiente turno Sí, sacará ese y tirará a la loba A ver, a ver qué le roba Otra camorra El sacer de las camorras Se quiere levantar No se da por vencido Se define como gato panza arriba Ese zombi shawara no ayuda mucho Mira Doctor Boom ¿Queréis que usara la camorra? Sería jugársela, ¿no? Lo va a tirar necrofago Uff, se lo podría haber cargado, ¿eh? Se libra Yo tiraría Yo tiraría Camorra, ¿no? Otra cosa Bueno, mira, puede tirar esto Y curarse Se tiene que curar Voy a llenar la mesa Quítale daño también, ¿no? Yo le quitaría daño ¿No? Tiene mucha armadura Que ya es la única baza que le queda Bueno, que va Tiene luego para curarse Encima con el reno El reno, sí Es que por desgaste yo creo que le gana El renito Atención porque José ya está casi sin cartas Está contra las cuerdas A limpiador Hay que tener cuidado ahora con esto Lo deja sin daño Uff, están muy jodidos Para que tiene una camorra, ¿no? Ahí, ¿no? José está hecho mixto Va a ir a la cara Ya se ha sacado sin fuello, yo creo José se ha sacado sin fuello, ya creo Yo creo que no le da tiempo a hacer ro A quitarle todo eso, ¿eh? Bueno, Paqui tampoco tiene cartas ya Tiene una picadura Sí, pero tiene al reno Bueno, sí, ¿verdad? Gigi para Paqui Cuando viene, no aguanto otro turnito Sí, pero... Ah, le quita dos, ¿no? Uno, es la primera Pero es muy difícil ya Yo tiraba ya a todos los bichos, la verdad Se la juega ya Se da por vencido Ah, no, ¿quiere aguantar? ¿Qué se hace? Claro, pues estaba la UCH9 Y no se podía curar Ya es muy difícil Mueve para aguantarse, que va Paqui quiere que muera con patica Que hijo de puta Joder, que no se da por vencido No, no puedo hacer nada Ya a partir de ahora Ya es menos uno Y ya el siguiente menos dos Y en el siguiente con la picadura muere Bueno, le ha hecho frente en verdad al guerrero, ¿eh? Que es duro Contra el moi he perdido dos veces, ¿eh? Creo que fue, ¿no? Pues yo creo que el guerrero encontró que ganarlo al principio O sea, ya, 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 que va a hacer la Samus armadura en los artes y todo Claro ¿Por favor? ¡Y la camorra! Muy buena partida Larga Y tanto casi me dan las horas de dormir Bastante trabajada la partida Paqui ha actuado de oficio De oficio Se ha impuesto la veteranía contra José La veteranía ¡Ay! ¡Mario! ¿Están jugando ya? Eh... Sí Hunter ¿Quiere acabar rápido con esto? Hunter con Druida Este Druida del José era potente, creo, ¿eh? A ver si puedo ver las cartas de los dos ahora Este Druida del Min Range de combo con árbol La paqui es un Fundo en la cabeza Quiere acabar por la vía rápida No sé si se hubiera tirado eso Tengo que ver, José tiene un instruñador y moneda Para el siguiente turno yo voy a sacar la trituradora O sea, tiene muy buena mano, ¿eh? ¿Sacará la trituradora o el guardián? No, le tragará... No sé Creo que va a sacar el guardián, ¿no? El guardián lo puede tener para silenciar también No, va a limpiar tranquilo No tiene bulla El pequeño tragamonte, tragamonte El arma, y pega Claro El avenido... Que te cague ese arma, ¿eh? Buenas La trampa ha sido prácticamente úseles Va a tirar el robot Tira trituradora, pilota el de... A ver si es capaz de aguantar Creo que él va a pegar y flagela Quítale, 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 quítale Se me escucha mi tela ¿Quién tiene el volumen tan harto? A ver, toca yo Uff, qué suerte Muy buena Viene que te cague ahora mismo No sé, provoca, ¿eh? No hubiera guardado la araña Para tener matada Por favor, bajale el volumen 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 A la tensada, yo silenciaba ahora la araña El niño me lo ha cargado El Ineguina, mi lanza Otra arma tiene para aquí, para aquí se está sacando sin folla ya eh Si, no tiene muchas cartas Me va a tirar el provocar creo yo, no? Si, primero debería limpiar Limpia Pega la cabeza Yo pegaba con el 5-4 a la araña Ahí va Eso es, la he hecho bien Uff, a el matar No tiene que pasar por encima del provocar primero Mira para aquí como le salga el rugido está muerta Yo me lo hubiera guardado al hombre un turnito Mejor se le quedan dos turnos digamos Va a intentar hacer todo el daño No tiene para matarla, no? No, yo creo que va a intentar hacer todo el daño que pueda Tiene 11 de daño El Ineguina El Ineguina tiene 11 El Ineguina tiene 11 No lo tiene que tirar todo ahora eh Si no... Salva guardar la tierra Quiero que muera pa' aquí eh Uff No tiene nada Se queda uno, vale? Se queda uno Muy buena partida Muy buena partida Estoy amaneciendo un cargar Una partida Una partida por parte del druida Moffet El druida Moffet No tiene el volumen tan alto No se pero... El que se ha... se ha ido Creo que es Frank Lo que le voy a echar de llamada Si, era el Si, correcto Después que se meta Yo creo que se habrá dejado el auricular al lado del altavoz Si Ahora ya no se te escucha Antes si Se escuchaban los altavoces Otra pastilla Ehhh Handlock no? Handlock del Jose Condra Que paladin ese era ese? Midrange? Si Aquí creo que no tiene el secreto Listo Otra vez Y ahora no se te escucha Bueno, seguimos con la partida Pa' que llena la mesa Tres reclutas molesto Tiene que seguir robando carta Tira la colita de dolor Y golpea la cabeza Se anima pesademente Jose tiene una mano linda Partida muy interesante Recordemos que van 1 a 1 Esto es al mejor de 3 Pues no se Frank ha sido una paranoia lo que te ha pasado Si era cosa de la droga Si Porque pa' que silencia el clavo vacío Llena la mesa Te voy a ir a la cabeza eh Pa' que vas a tope A poner el campeonato Aquí no quiere perder Jose tiene que reaccionar Echa una defensa de Argus Ovecha Lo va a limpiar Iba a esperar que le baje un poco más la vida Pa' tirar los goles Gratis Usa bomba oscura Quita al búho molesto Ya se va a tomar cartas Quiere provocar Quiere recibir tanto daño Jose se ha asustado Se ha visto contra las cuerdas otra vez No se te escucha Frank Estamos haciendo problemas técnicos con el directo No se preocupen Son cajes del oficio Recordemos Esto no esta planeado Simplemente pasa Ocurre Y seguimos con la partida Que lo tiene muy complicado Se le pone muy cuesta arriba a este Jose Manuel Tira un gigante Montes Nadie menos Yo creo que Pa' que le va a tirar el de este del pacificador Que le ha venido al pueblo Igualmente se va a convertir en un Preguntaos muy molesto Claro Ahora tiene Por coste cero Los golems Lo va a tirar y va a tirar un defensa de algo ahí Claro Yo tiraría en el otro lado A la izquierda tiraría yo el otro golems Con el 1 o 8 quizás Si Y me tiraría el defensa de algo en medio Pero uff Mira lo que tiene Pa' aquí Igualdad Uff Ya la esta marcando Pa' aquí la igualdad Ya la Va a salir Ya vale Jose querían los dos golen allí por algún motivo La igualdad va a salir Ahí esta Yo creo que esto acaba de matar a Jose Se quedan sin town Yo creo que Jose al siguiente turno intentará Uff Que putada Y Pa' aquí limpia Pa' aquí ve la victoria cerca Se le pone imposible Se le pone imposible Se le pone imposible a Jose Tiene que limpiar Turno Dr. Boon Ha tirado Taurisian Tira a Baboon Tira a Baboon Tiene más presencia en mesa Atención porque Jose Y además Yo fuera a tirar a Baboon En verdad No, nada tiene para Harassus Vamos a tener en el siguiente igualmente también Tira un golen aéreo pilotado Me pone muy complicado No me gustan los mazos que no tienen áreas Va a tirar a Harassus, ¿no? No, tiene que limpiar No tiene tanque tampoco No tiene en provocar No, se lo ha puesto muy difícil La igualdad esa la ha jodido mucho La ha hecho media partida, tío, la igualdad Encima, a ver Tira a Yaraxus Tira a Yaraxus El... Elemento Y ahora Keltuzat Yo creo que esto ya prácticamente ha acabado Sin más recordemos que es 6-8 y no puede ser Atención porque lo pueden silenciar Si Turno boom Pero que va a estar muerto, yo creo A que... O sea, tiene que jugar Está 50-50 Tiene 25% de probabilidad de perder a Astor Boom Vamos a ver Uff No, no está tan mal Lo va a tirar cazador de fieras, ¿no? No, el cazador de fieras es para 7, no de daño Claro, por eso Es un 6-8, no puede usarlo 6-7 Si le sale un arma a Paki Uff O el... El muslo La juega al muslo Y el Paki... Paki bala desesperada Ufff, ufff, ufff Paki bala de cabeza Golpea fuerte Se va a ir con tos, chiquito Atención, Malganys Le viene el pelo a Jose Ufff... ¿Qué hará? Limpiará Tiene que limpiar sí o sí Ahí, al Murloc Claro, tiene que limpiar sí o sí Y se quitará el 2-1 No... Está aguantando muy bien, eh Se está defendiendo como gato panza arriba Ufff... Madre mía Oh my god Uff... Esto le viene fatal Tiene cazador de fieras ahora para contrarrestar, pero... Ufff... Como una bomba le caiga encima Tsk Yo limpiaría, claro Y era largo Es largo entre medio del... De los dos golems No, voy a limpiar Ufff... No vi como... Ahora para aquí va a explotar las bombas Veremos a ver lo que pasa A ver que porque es Jose el homófobo Jose el homófobo A ver que pasa Veremos a ver... ¿Preparados para la Luqui? ¿Preparados para la Luqui? ¡Atención! ¡Atención! ¡Le sale bien! ¡Qué suerte tiene! Se alivia Se quita el sudor de la frente José Manuel Se guarda la pincha Se guarda la pincha Se guarda la pincha Ahora Paqui Se va contra los cuerdos Pero José Maes Tirará al Gigante No, tirará al Dr. Boone ¿No? ¿No? No puede tirar al Gigante Son onzas de mano Invasiva Tiene que ir a la cabeza Osea ahora tiene mucho daño en mesa José Manuel se defiende muy bien ¿Qué hará Paqui? Reno Jackson Tienes a una botana ¿Qué tiene de ganar? No, no puede ganar Paqui creo Reno no Jackson Como le robe El provoca La mueve ahhhh ooooh hostia Hostia, jeje Voy a intentar limpiar, pero es muy difícil Es muy, 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 muy difícil No, no tiene daño directo ¿Tiene pa' aquí? Sí Pero algo yo creo que le entrará, ¿no? Tendrá algo ahí, un arma, ¿no? O algo, ¿no? ¿Qué le ha salido? No, no tiene nada Se tiene que curar con el Sanabu ¿Tirará el Justicar? Se va a curar Y Sanabu No le sale bien Porque Paqui puede morir al siguiente turno Tiene que tirar Sanabu Si gana esta partida, José Se puede programar el campeón El 12 No tiene para matarlo, tiene que limpiar 19, 22, ¿no? 21, 22 de daño Tiene que limpiar, sea como sea Y sacar más bichos 22 de daño, tío Le faltan 2 de daño Tiene que barrer, tío Tiene que barrer Y yo creo que puede hacerlo Que no tiene ningún problema Saca al Draco, sácalo No tengas miedo Pequeño troglodita A ver lo que le entra En posición de mano Paqui se despierta Una proporción que muere el siguiente turno Pero aguanta, aguanta No aguanta, ¿no? ¡Al olvido! No tiene nada Atención GG Por parte de José Pensé van a dejar el provocar Qué buena partida Lección de humildad para Paqui Que bien aguantado ahí al final Soy Jarasu, señores De la de la región Qué partida, tío Esto ha sido una partidaza En toda regla Donde sale un competidor más Donde le vuelven a rascar un punto Pero bueno Le ha dado la vuelta a la situación Paqui su guerrero sigue ahí En la cresta de la ola Pero bueno Seguiremos